... ... ... ... ... ... ... ¡Listo! 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 Cuenta la leyenda, que existían dos hermanas llamadas Kikiak y Suba. Cierto día caminando, se encontraron con un hombre de muy buen aspecto físico, llamado Mayak. Ellas se enamoraron y este les invitó a su casa. Digo Mayak, que existen dos caminos. Uno es Camino de Tsunak, con Puma de Ikiak y Suba. Y el otro camino con Puma de Nayak. Ese es el camino que debe seguir. A pocos metros estaba escuchando Tsunak, la conversación de que se estenía Nayak con Ikiak y Suba. Tsunak de envidia los cambió las Pumas de los caminos. Al día siguiente Ikiak y Suba se fueron en busca de Puma. Cuando se quedaron en una casa que estaba una anciana, ellas dijeron que su hijo les había invitado. Ya oscurecía y en eso llegó Tsunak. Pero ellas se sorprendieron porque aquel hombre no parecía la niña. Ya era muy noche, aceptaron a dormir en casa de su hijo. Al día siguiente se escaparon y se encontraron con la mamá de Ikiak. Les dijo que su hijo les había esperado y se había molestado mucho, en vista que no cumplieron con su palabra. Entre tanto llegó Nayak, pero los desconocía. Y las rechazó advirtiéndolas que nunca regresara conmigo. Ikiak y Suba salieron tristes de la casa de la mamá. Comenzaron a cantar. Se desiglaron a morir, pero antes dijeron. Nos transformaremos en alguna cosa que nos puede decir. y ella se transformó en una planta limpia. y la hermana se transformó en un mar del Reciano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!